Hola, bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo medir la edad de los árboles. Este video está diseñado especialmente para estudiantes de las carreras de las ciencias biológicas, ya sea ingeniería forestal, biología o carreras similares en las que necesiten aprender o recordar cómo medir la edad de los árboles. Así que si te interesa este tema, quédate hasta el final. Primero vamos a poner atención a este corte transversal de un tronco de pino. Como pueden ver, hay una serie de anillos concéntricos. Cada uno de estos anillos representa un año de crecimiento del árbol. Los árboles crecen hacia afuera, formando un nuevo anillo cada año. Estos anillos son visibles debido a las diferencias en el crecimiento durante las estaciones del año. Durante la primavera y el verano, el árbol crece rápidamente, formando una madera más clara, mientras que en otoño e invierno, el crecimiento se hace más lento, creando una madera más oscura. Por ello se forman los anillos y cada uno representa un año de vida. Ahora, aunque sería ideal poder ver los anillos en todos los árboles para conocer la edad, no podemos andar cortándolos todos. Por eso existe este instrumento de medición que se llama medidor de incrementos o bien un talador de prezler. Y yo les voy a enseñar cómo funciona este, especialmente para medir la edad en pinos y otras coníferas. Este instrumento permite tomar una muestra de un nudo núcleo del árbol, causando el mínimo daño. Vamos a ver cómo funciona. Este taladro de prezler tiene varias partes. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver que, bueno, esta es una bayoneta y vamos a ver aquí, aquí tiene un taladro que es manual. Este taladro se va a ensamblar en este tubito de acero y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a fijar el taladro en la bayoneta de esta manera. Aquí tiene un seguro, de manera que ya no se puede salir. Nosotros vamos a introducir este taladro en un árbol que nosotros seleccionemos para medir la edad y una vez que ha penetrado, vamos a introducir la bayoneta de esta manera. Y luego vamos a girar hacia la izquierda y luego otra vez a la derecha para cortar el núcleo de la muestra del árbol y posteriormente vamos a jalar despacio y vendrá en ello la muestra. Vamos a ver en vivo cómo se hace. Vamos a seleccionar un árbol adecuado que represente el lugar o los árboles que nos interesa estudiar y una vez que lo seleccionemos vamos a proceder a la toma de la muestra y lo veremos ahorita de manera directa. Vamos a tomar la muestra a la altura de pecho. Esto quiere decir a una altura de 1.30 sobre el nivel del suelo que es donde generalmente se toman medidas con fines forestales. Vamos a colocar ya armado el taladro. Vamos a guardar de momento la bayoneta. Vamos a colocar el taladro de manera perpendicular al árbol. Vamos a presionar y vamos a empezar a girar a la derecha y vamos a girar hasta llegar al centro del tronco del árbol o del fuste. No necesitamos traspasarlo al centro. Así que debemos de tener una idea de, con base en el diámetro, cuánto tenemos que perforar. No es recomendable ni pasarse ni quedarse corto. Así que vamos a tener que estar pendientes de ello. Cuando ya vimos que penetró lo suficiente, vamos entonces a introducir la bayoneta que yo coloqué aquí abajo para entonces extraer esa muestra. Esta muestra de anillo le pueden llamar, algunos le llaman testigo, algunos otros una viruta. En realidad es un cilindro que contiene una muestra de los anillos de crecimiento del árbol. Y entonces vamos a ver, vamos a ver cómo se hace. Como ya les comenté, vamos a introducir la bayoneta y vamos a presionar de esta manera. Vean que es suave porque la madera es suave. Y allí ya llego al final. Y vamos a girar un cuarto hacia la izquierda y luego otro cuarto hacia la derecha. Ahí ya se cortó ese cilindro de manera. Y vamos a extraer la bayoneta. Y aquí es donde va a venir la muestra de los anillos. Aquí tenemos una muestra de anillos que podemos ver aquí con cuidado. No sé qué tan bueno es el enfoque. Pero en este caso, cada anillo representa un año de crecimiento. De este lado estaba la corteza. Entonces, si nosotros contamos cada anillo, eso nos va a indicar los años del árbol. Hasta llegar al centro. Al centro, por ejemplo, aquí tenemos... Vamos a ver dónde está. Aquí, en esta parte, está el centro del árbol. Este pequeño cilindro, entonces lo vamos a guardar de una manera que no se maltrate. Y ya en el laboratorio lo podemos lijar para ver con más claridad el número de anillos. En el campo podemos hacer una aproximación contándolos según el interés que tenga cada quien. Por ejemplo, a alguien le interesa conocer cuánto ha crecido en los últimos años, en los últimos cinco años, por ejemplo, o en los últimos diez años. Y lo puede hacer en el campo. Para estudios más detallados, de tipo científico, habría que llevarlos al laboratorio, lijarlos. Y entonces ya con un microscopio podemos ir contando todos los anillos hasta conocer la edad de los árboles. Ahora bien, recuerden que medimos a la altura de pecho, es decir, a 1.30 sobre el nivel del suelo. Nos falta estimar los años que tarda el árbol en crecer desde el nivel del suelo a 1.30 metros. Otros, algunos crecen eso en cinco años, otros en ocho años, otros en diez años, dependiendo de las condiciones del sitio. Pero vamos a suponer que dura seis años u ocho años. Entonces, a lo que contemos de la edad a la altura de 1.30, vamos a agregar seis años u ocho años. Entonces, vamos a hacer una estimación del tiempo que duró el árbol en crecer desde el suelo hasta la altura de 1.30 metros. Al final, pues vamos a extraer el taladro de pretler y vamos a proteger el orificio con un tapón o con un pequeño taquete que para sellar la pequeña herida que ha sufrido este árbol. Puesto que esto solamente se hace para árboles seleccionados con mucho cuidado, que representen la edad de la mayoría de los árboles, entonces el daño es mínimo. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan encontrado útil. Y si les interesa este tipo de temas forestales, los invito a estar pendientes de próximos videos en este canal. Y si te gusta, te invito a que te suscribas. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.